Ya, entonces como les decía, tenemos la resistencia quiteña, los incas de Vilcabamba, y este resumen les acabo de mencionar, y también tenemos dentro de los incas de Vilcabamba, la sublevación de Manco Inca, teniendo una primera ofensiva y otra segunda ofensiva, ese resumen ya lo hicimos, así que lo estoy pasando así, no más breve, y también, ah, recuérdense, los incas de Vilcabamba se da de manera paralela a la guerra civiles españolas, ¿ya? ¿Recuerdan? Este simbolito es paralelo en geometría, ¿ya? Entonces, los incas de Vilcabamba, y acá vamos a tener como que la resistencia de Vilcabamba como tal, que ha sido el último baluarte inca, que todos han velado por este lugar, ahí donde estaban los incas, ha estado Diego de Zairi Tupac, Tito Kusiyupanki, y Tupac Amaru I. Entonces, ahora vamos a ver de manera un poco más detallada, lo que ha sido la resistencia indígena, pero de la parte religiosa. Ya, entonces, ¿qué cosa vamos a encontrar acá? Vamos a tener cuatro tipos de resistencia religiosa dentro de la resistencia indígena. ¿Cuáles son? Bueno, aquí tenemos a lo que es el Taki Unjuy, el Moro Unjuy, el Yanawara, y el mito del Incar. El más conocido por todos nosotros es el Taki Unjuy. ¿En qué consiste el Taki Unjuy? Bueno, cabe mencionarles que estos nombrecitos ya están españolizados, porque normalmente en el Quechua, recuérdense que es tribo cálica, solo utiliza el A, el I y el U, sería Taki Unjuy, ¿ya? Si es que entonces están españolizados, se podría decir. Cuando comienza lo que es el Taki Unjuy, este movimiento, pues empezó en 1563, y tiene una denominación, o le podríamos traducir al español como Enfermedad del Canto. Este ha sido un movimiento mesiánico, que lo que quería hacer era la restauración de antiguas huacas del Titicaca, que está ubicado en Puno, y el Pachacamac, que está ubicado en Lima. ¿Qué decía el Taki Unjuy? Bueno, ellos rechazaban rotundamente al cristianismo, y también era liderado por Juan Chocne, ¿ya? Este era un movimiento de carácter religioso y político, en contra de la colonización española, y en contra de todo lo que ellos también habían traído, ¿no? Entonces, todo esto se da inicio en las provincias de Zoras, Lucanas, Parinacochas y Cochorvos. Todos estos lugares están ubicados en mi bello Ayacucho. Ya, también comentarles que alcanzó a los lugares de Lima, Arequipa, Cusco, Puno, La Paz. Y, bueno, a raíz de este movimiento surge o nace lo que es la danza de tijeras. Este movimiento fue reprimido por el visitador Cristóbal de Albornoz. Ya, por ese entonces era el visitador. Recuérdense que ellos, como su mismo nombre decía, venían de España a visitar y ver cómo estaba la parte virreinal en el Perú. Bueno, todavía no tanto del todo virreinal, ¿no? Porque están todavía los conquistadores y o invasores del Perú. Entonces, después vamos a tener lo que es el Moro Unjuy. Ya, ¿qué nos dice el Moro Unjuy? Bueno, fue iniciado en 1590 la enfermedad de las manchas, es la traducción respectiva al español. Esto era, ellos mencionaban que era una venganza de los huancas. Aquí está mal escrito, seguro que... A ver... Ya, igual, lo corrijo después para enviárselo ya. Era la venganza de los huancas. Y esto inició en la provincia de los Aymaraes, en Apurímac. Y pedían dejar las costumbres católicas y españolas. Ya, ellos decían que por haber adorado estas costumbres católicas y españolas, es que te daba esta enfermedad del Moro Unjuy. Ya, y bueno, hacía una alusión a lo que era la viruela, el sarampión. Ya, chicos, por eso le decían Moro Unjuy. Ya, en 1591 un indio latino, ahí es cuando se inicia con este movimiento, dijo que en la Huaca, Picti, se destruiría todo, o sea, que esta Huaca iba a destruir toda la provincia con el Moro Unjuy. Ya, y bueno, por ese entonces estaba gobernando García Hurtado de Mendoza. Ya, entonces más o menos eso en resumen. También tenemos lo que es el mito del Yanahuara. ¿En qué consiste? Son casi parecidas con el Moro Unjuy, pero esta surge en 1596. En la provincia de Cotabamba, en Apurímac también, razón por la cual también son un poco parecidas, porque es casi en el mismo lugar. Tiene un líder que es inválido, o tullido, como le quieras llamar, pero tiene una carisma infinita, muchachos. Tiene así como que ese poder mágico. Y pues él se decía llamar un lugar teniente del dios andino. Ya, él decía que era el lugar teniente, el enviado por este dios andino. Ya, y se decía también que él tenía poderes sobre la lluvia y los temblores. Ya, entonces él también menciona que las epidemias como la viruela, el sarampión, eran castigos por traicionar a nuestros dioses andinos. Pero recuérdense que se dan en tiempos muy distintos, ¿no? Y en ese momento, el corregidor Luis de Cárdenas fue el represor de este movimiento, muchachos. Ya, por otro lado, vamos viendo lo que es el mito del inca. Este mito dice que espera el retorno del inca, pero este mito lo vas a encontrar en varios lugares también con otros nombres. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa nos habla de este mito, pero lo llama la utopía arcaica. Ya, comentarles también que el mito del inca, que viene del derivado inca-rey, habla que cuando mataron al inca-rey, a él lo despedazaron, lo descuartizaron, y su cabeza se enterró en Cusco y todo lo demás lo han exparcido por todo el imperio. Y el mito dice que mientras esto está pasando y los españoles, que le dicen es a Ñarri, o sea que el rey de España vino y mató al inca-rey y hizo esto de botar su cuerpo por todo el imperio incaico y dejar su cabeza en el Cusco. Bueno, la cabeza está creciendo para después reunirse con todo su cuerpo y pues asumir el poder de lo que es el Tahuantinsuyo. Este es el mito del inca-rey. ¿Qué nos dicen nuestros amigos del sur, de los indígenas? Cuando muere Tupac Amaru I, ellos decían que él iba a ser el inca-rey, que él iba a resucitar y pues los iba a liberar. Sin embargo, en lo que es la selva, los amigos de la selva mencionaban que para ellos el inca-rey era Juan Santos Atahualpa. Uya era un líder que estaba hacia el oriente, hacia la selva, y para ellos este mito decía, ellos pensaban que el inca-rey era Juan Santos Atahualpa. Entonces vas a tener como que en dos lugares distintos a dos líderes distintos que son proclamados como incas-reyes. ¿Ya? Entonces allí vamos a ver ya el plano un poco más general. Eso en general es la resistencia indígena. ¿Ya? Claro, como les dije, o sea, son como que versiones de algo, ¿no? Recuérdense que este mito del inca-rey, como la gran mayoría de todos estos mitos, se ha divulgado de manera oral. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú divulgas algo de manera oral? Normalmente sucede que tú ya le aumentas una papita, el otro le saca un camotito. Entonces, normalmente sucede todo eso, muchachos. Ya. Perdón, muchachos, yo tengo unos sobrinitos que no comen si yo no estoy en la mesa. Ya. Entonces, como les decía, ¿no? Como se divulgan estas cosas de manera oral, se pueden combinar, mezclar una que otra versión. Pero la esencia es la misma, si se dan cuenta. Ya. Entonces, como panorama general, vamos a ver este lado, lo que es la resistencia indígena, ya saldada como tal. La resistencia militar y la religiosa. Ya está. Ahora, por otro lado, vamos a tener lo que es la fundación de ciudades. Pero cómo se dio, por qué se dio, qué finalidad estuvo, todo esto lo vamos a ver aquí. La fundación de ciudades españolas, vamos a ver dos aspectos importantes, como las ciudades fundadas como tal y el acto fundacional. Y dentro del acto fundacional, aquí vamos a observar los fundadores, qué requisitos necesitaban para fundar una ciudad, algunos objetivos del por qué se fundan ciudades y los requisitos. Normalmente, estos requisitos los estamos viendo desde la parte geográfica, ¿ya? Entonces, vamos primero con los fundadores. Normalmente, para fundar una ciudad, ya obviamente estamos hablando de los conquistadores y sus encomenderos, pues tenías que ser mínimo un capitán general o tal vez un lugar teniente o bueno, tenías que, tenían que ser diez soldados que habían venido con Pizarro y toda esa tropa, se podría decir, y estar ahí, quedarse en el lugar y pertenecer a ese lugar, los diez soldados con sus familias, instaurarse en ese lugar. O también ser teniente gobernador o tener el permiso de Francisco Pizarro. Obviamente, Francisco Pizarro como tal, el sí o sí podía fundar ciudades, ¿no? Entonces, también tenemos los objetivos. ¿Por qué se fundan? Pues bueno, recuérdense que están viniendo a un lugar donde no tienen nada los españoles, entonces necesitan avanzar de manera militar, porque ellos están en busca de oro, de tierras, de muchas otras cosas. Entonces, avanzan y para eso tienen que tener lugares estratégicos donde puedan avanzar de manera militar. Y bueno, van a tener un reducto de vecinos encomenderos. Recuérdense que los encomenderos, teóricamente, están encomendados por la corona española para que puedan instaurar todas las costumbres, la religión española en el Perú. Ya, entonces, también estas ciudades tienen que tener una economía útil. De nada sirve que te instaures, y eso pasa hasta la actualidad, ¿no? No ponen ciudades que estén en un lugar donde no pueda ser económicamente útil. Si se dan cuenta, Lima también se forma porque es un valle y allí se puede producir alimentos, y también porque en Lima, pues, se pueden instaurar puertos, ¿no? Entonces, siempre se ha visto la parte que sea económicamente útil. Y también lo hacen, por otro lado, por propagar lo que es la religión católica y la cultura española. Recuérdense que ha sido un choque grande entre nosotros me dicen también que el clima, claro, eso lo vamos a ver dentro de los requisitos normalmente. Como les decía, son requisitos geográficos, ¿no? Entonces, pero sus objetivos principales eran la propagación religiosa y cultural. Recuérdense que para ese entonces nuestra gente pensaba, no pensaba, pues, en la religión católica como lo mejor del mundo. Ellos tenían a sus propios dioses andinos. Entonces, la cuestión de insertar toda la religión y cultura, pues, está allí. Que obviamente, eso tiene un nombre que se llama, ¿alguien sabe cómo se llama? Le dicen aculturización o también sincretismo. Ya, chicos, ese es un término que le pone al choque de nuestras dos culturas y la fusión que se va a ir dando. Ahora, dentro de los requisitos, como ya les estaba diciendo, es de manera más geográfica, van a buscar lugares que tengan buenos vientos. Por ejemplo, los malsanos, o sea, aquellos vientos normalitos, esos que no van con fuerza, ¿no? Las buenas aguas que sean frías y todo. Los buenos bosques, pero ¿por qué? Porque ya iban a tener leña. Recuérdense que en esas fechas no había gas, pues, no para cocinar. Y también la carpintería, que era importante para los muebles, para las viviendas y demás. Entonces, eso es bastante importante. Y como dice su compañero, también el clima va a ser un factor importante que se va a tratar. Les comento ya como una cuestión de la zona. Ayacucho, la ciudad Huamanga, inicialmente se funda, no en donde ahorita está ubicada. O sea, tú vas a llegar a Ayacucho, al parque central, y bueno, tú pensarás que allí siempre estuvo. No, estuvo en una zona más alejada, que se llama Huamanguilla. O sea, hasta ahorita también hay un pueblito. Pero, claro, me dicen, pero Ayacucho tiene un buen clima, a mí se ha estemplado seco. Claro que sí, pero recuérdense que nosotros tenemos pisos altitudinales. O sea, que dentro de una misma ciudad vas a tener varios microclimas. Entonces, ¿qué resulta? Donde está ubicado ahorita actualmente Ayacucho, claro que es un lugar muy bonito, yo también estoy alrededor, pero donde inicialmente se fundó, que fue en Huamanguilla, había vientos torrenciales, habían lluvias, razón por la cual, cuando se fundó inicialmente, fue súper, súper tedioso para los españoles, y fue la razón para que se mudaran al otro lado, donde está actualmente Huamanga, o Ayacucho. Donde se compuso la flor, la flor de la retama, chicos, se compuso en Huanta, les comento. Ricardo Dolorier es un docente de Huanta. Ya. Entonces, y por favor, esa canción se compuso, algo que siempre he visto que tienen, que tienen confusión, es que esa canción se compuso en los ochenta, no fue en los ochenta, muchachos, fue en el gobierno del general Velasco Alvarado. ¿Por qué razón? Porque pues, el señor decía, aquellas personas que no aprueban sus cursos, digamos que tú, tú por poquito y apruebas, y te sacaste diez, y jalaste el curso, digamos que a la siguiente, tú tienes que pagar por ese curso. Esa ley iba a sacar lo que es Velasco Alvarado y hubo una protesta en Huanta. Entonces, y ahí murieron varios estudiantes. Por eso es que sale esa canción, ya. Este, hay una confusión grande con eso, a mí me molesta mucho porque al parecer la periodista, pues, Milagros Leiva tampoco sabe de cómo se compuso esa canción. Entonces, siempre tengan primero los sustentos válidos, ya chicos, averigüen antes de decir algo. O de plano, si no, no está seguro, mejor pregunten. Ya. Entonces, ya hemos visto como lo que, el acto fundacional, por qué, con qué objetivos, qué requisitos había, y ahora vamos a ver las ciudades que se fundaron. ¿Qué ciudades se fundaron? Pues, bueno, la más importante de todas es Lima. Pero, ¿por qué, Miss? ¿Por qué realmente Lima es lo más importante? No, la verdad es que no, pero como es nuestra capital, se podría decir, hay todo un dilema, además tiene mucho más datos, ¿no? Ya, pero no fue la primera ciudad fundada por los españoles. Recuérdense, ya vimos cuál fue la ciudad, la primera ciudad fundada por los españoles. A ver, chicos, y con qué nombre. Quiero, quiero escucharlos. no, chicos, Jaúca no fue la primera ciudad. Claro, San Isabela fue por los españoles, pero no fue en el Perú. Ya, va por ahí, ¿avi? San Miguel de Tangarara fue la primera ciudad fundada en el Perú, que es la actual Piura, ¿ya? Eso fue en 1532, cuando ellos están viniendo, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poquito más de Lima. Resulta que Francisco Pizarro quiere poner la capital del Perú. Entonces, para eso, él envía tres personajes, a Ruy Díaz, a Juan Tello, a Alonso de Don Benito. Entonces, estos señores se dan una búsqueda, bueno, no tan minuciosa, ¿no? Porque recuérdense que todavía ellos no conocen todo el Perú y todo lo que está al sur, entonces, no es que hayan explorado tanto, pero sí han visto lugares estratégicos. Entonces, ellos llegan a lo que es el Valle del Rimac o Limac. ¿Pero qué significa Limac Hablador? Por la forma en cómo era la torrente del río Rimac, ¿no? Entonces, ahí se queda, pues, lo que es la capital del Perú. Para ese entonces estaba en el gobierno un curaca taulichusco, así se llamaba, y este señor se opone. Ya, él no quiere que funden ahí la ciudad, de hecho, está en contra de los españoles. Pero, ¿saben qué hace Francisco Pizarro? Sobornan al hijo de taulichusco, a Guachimano, y así se logra establecer en Lima lo que es la capital del Perú. Como ya les decía la semana pasada, ¿no? A veces hemos visto dentro del imperio incaico con los españoles y todo que hay mucha traición entre ellos. Mira, y en este caso entre el hijo y pues el padre, ¿no? Que por riñas de no tener la misma idea, pues terminaron cediendo una ciudad, en este caso Lima. Y parece entonces va a ser el primer alcalde, Nicolás Rivera el Viejo. Y bueno, la fundación oficial se da el 18 de enero de 1535. Eso lo pueden corroborar los chicos que están en la ciudad de Lima. Ya, ahora, vamos a tener otras ciudades importantes. Como ya les había dicho, Piura es importante porque es la primera ciudad fundada en el Perú en 1532. De ahí vamos a tener a Jauja en 1534 y es importante porque es considerada la primera capital del Perú. ¿Ya? Recuérdense que esto fue antes de Lima. Vínense con las... Después fue Trujillo, después vino la fundación de Huamanga por Francisco Pizarro. Ya les he comentado más o menos cómo ha sido todo ese proceso de fundación. Y después a ver, el nombre inicial de Huamanga fue... ¿Alguien sabe cuál fue el nombre inicial? Claro, hijo, es claro, pero es que recuérdate que parece entonces Nueva Castilla. Ya, tienes razón, lo vamos a cambiar ya, pero recuérdate que parece entonces Perú y Nueva Castilla no tenían no tenían tanta distinción. Ya, porque está Francisco Pizarro en el poder. Entonces, claro, si lo quieres poner de esa manera, lo ponemos, ¿no? Pero es porque hay una cuestión de que para ese entonces no había tanta diferencia entre Perú y Nueva Castilla. Muy bien, Juan, es San Juan de la frontera de Huamanga. Ese era el nombre completo. ¿Ya? Chachapoyas también fue llamado inicialmente San Juan de la frontera, pero nada más allí. ¿Ya? No, no es que fue de Huamanga. Pero normalmente nadie lo conocía con ese nombre, lo conocían como Chachapoyas y fue por Alonso de Alvarado. Huánuco por Gómez de Alvarado, Arequipa en 1540 por García Manuel de Carvajal y Moyo Bamba por Juan Pérez de Guevara. ¿Ya, chicos? Entonces, y haciendo un resumen, ya hemos visto lo que es resistencia indígena, lo que es resistencia militar y religiosa y ahorita estamos viendo lo que es lo que es la fundación de ciudades, el acto fundacional, ciudades fundadas y bueno, sus características. Ahora vamos a ir y todo eso es parte de la resistencia indígena y guerras civiles españoles. Ahora vamos a ir al otro punto que es un poco más extenso que es la guerra civil de entre españoles. Pero esta guerra civil va a tener cuatro puntos. Lo que es la primera guerra civil, lo vamos a ver, tiene varias fases y algunos acontecimientos que ahorita lo tocamos. La segunda que no fue tan grande. La tercera que sí fue amplia y lo que es la cuarta guerra civil. Y bueno, de paso vamos a ver algunas consecuencias y bueno, que todo esto ha traído a los cambios de la sociedad. Ya chicos, a ver, vamos con la primera guerra civil. Aquí está. Mis, los pizarristas y almagristas y almagristas. Sí, vamos a empezar con ellos. Bueno, recuérdense, recuérdense, ya les he dicho que estos acontecimientos no están desligados. Las guerras civiles entre los pizarristas y almagristas o españoles están de manera paralela a lo que son la resistencia indígena. ¿Ya? Entonces, vamos viendo más o menos primero algo que también ya hemos visto. recuérdense que la primera guerra civil ay, no sé si se nota. Y acá ya se los muestro. Ya, la guerra civil entre españoles. Vamos a ver algo bastante importante. ¿Por qué se da la guerra civil entre españoles? Bueno, por un poder político, económico entre los conquistadores. Pero, mis, ¿cuándo inicia todo este rollo? Cuando yo les había dicho, muchachos, ¿se acuerdan que justo habíamos tocado sobre esto? Sí, ha sido en la capitulación de Toledo, muchachos. En esta capitulación, ¿qué pasaba? Pasaba que le habían dado más poder a Francisco Pizarro y pues Diego de Almagro se queda con esta espinita, ¿no? De que no han sido equitativos al dar los poderes y pues se da entre 1537 y 1554. Ya, claro que sí, por el poder tanto político y económico. O sea, dentro de lo político está la parte territorial. Recuérdense eso, ya muchachos. miren. Ah, no, acá no hay nota. Uy, ¿qué pasó? A ver. Se perdían muchachos. resistencia. Suele pasar, suele pasar. Ya, ahora sí. Ya estamos. Estamos entonces en la primera guerra civil. como les dije, ya esta guerra civil se da por la cuestión de política. Y bueno, vamos a partir por la posesión de Cusco ya. Recuerden que a Francisco Pizarro le dan lo que es Nueva Castilla. desde Ecuador hasta 270 millas al sur, que en este caso es la actual Chincha. Esa es Nueva Castilla para ese entonces. Y le dan a Diego del Magro lo que es Nueva Toledo, que es desde Chincha hasta 200 millas al sur, que en este caso va a llegar hasta Chile. Pero, profesora, entonces, ¿a dónde pertenece Cusco? Bueno, aquí comienzan los problemas, muchachos. Que nadie sabía a dónde pertenecía Cusco y obviamente ambos querían el poder de esta ciudad. ¿Por qué? Porque era la ciudad más rica donde teníamos todos los tesoros del imperio, ¿no? Recuérdense que allí era la capital. Entonces, como están en estas disputas, pues la corona envía a Fray Tomás de Berlanga y, pero este señor no es recibido por Francisco Pizarro. Entonces, se quiere nada. Después, vamos a ver lo que es el fracaso de Diego del Magro. ¿Qué pasa con Diego del Magro? Resulta que este señor dice, ok, ya me han dado mis 200 millas al sur a partir de Chincha. En primeras, miren, el territorio es mayor de Francisco Pizarro. Ya, bueno, no importa, voy a ir en una expedición y hace su expedición en 1535 junto con Paulio Inca, que es hermano de Manco Inca, uno de los primeros incas de Vilcabamba, y Huillagum, ya que es un gran pontífice solar. Y pues ellos se van en dirección a Chile, ya, pero para esto pasan por Cusco, pasan por la cordillera, por Copiapo, por el valle de Aconcagua, que ya está en Chile, y justo allí se encuentran con los araucanos, que ha sido una masacre total para todos ellos, ha habido deserción, ha habido muertes, y no encontró ni una sola riqueza, señores, no encontró nada. Entonces, Diego del Magro está enfurecido, porque normalmente el que se ha quedado con casi todo, todas las riquezas, ha sido Francisco Pizarro. se molesta porque no encuentra y retorna al Perú, ya, por el desierto de Atacama, por ahí retorna y dice, ¿sabes qué? Yo me voy a apoderar de Cusco. Allí comienza esa sede de querer apoderarse del Cusco, porque no encuentra nada, y dice, o sea, si ya Francisco Pizarro tiene riquezas en otros lados dentro de lo que es Nueva Castilla, que para mí sea Cusco, pues, ¿no? Entonces, le da esa espinita para querer apoderarse de lo que es Cusco. Y después vamos a tener fases ya de la Primera Guerra, o sea, eso es como que son los antecedentes, las cosas que pasan, el contexto, y después vamos a ver algunas fases. ¿Y cuál es? Primero, la Batalla de Pachachaca. ¿En qué consiste la Batalla de Pachachaca? Bueno, inicia normalmente el 2 de julio de 1537, y vamos a tener por el bando de los Almagristas a Rodrigo Orgones, o también los llamaban los de Chile, ¿no? Porque pues toda esa zona les pertenecía. Y bueno, no solo estaba Rodrigo Orgones, sino también estaba Paulio Inca, Paulio Inca, quien era el hermano de Manco Inca. También vamos a tener a Alonso de Alvarado por el lado de los Pizarristas, pero ellos van a estar con la ayuda de los Chachapoyas y los Huancas. ¿Se acuerdan que ellos habían hecho como una alianza para destruir todo lo que era el imperio? Pues igual, siguen apoyándolos a ellos. Entonces, toda esta batalla se da, sin embargo, los Almagristas lo que hacen es van a detener o capturar a lo que es Alvarado, al que los estaba liderando, Alonso de Alvarado, a Gonzalo Pizarro y a Hernando Pizarro, a los hermanos de Francisco Pizarro. Entonces, los capturan. Una vez que los capturan, pues llaman a una conferencia, la llamada Conferencia de Mal, que se da el 14 de noviembre de 1537. Y bueno, allí lo que va a pasar es que Diego del Magro, el Magro el Viejo, va a llevar como rehén a Hernando Pizarro. Pero resulta que no hubo arreglo porque entre tanta chachara nadie llegaba al acuerdo de quién va a ser Cusco. No, para nada. Entonces, pero como había llevado un rehén, Diego del Magro se hace cargo del Cusco mientras se arregle el problema de 100. y bueno, fue un intercambio, ¿no? Yo sigo gobernando Cusco y te devuelvo a tu hermano. Entonces, devolvieron a Hernando Pizarro. Sin embargo, mientras todo esto pasaba, ya bueno, teóricamente se queda a cargo del Cusco, se escapa Gonzalo Pizarro y bueno, Alonso de Alvarado. Ellos escapan. ¿Ya? Después vamos a ver lo que es la batalla de esto es Salinas, ¿ya? A ver, vamos a hacer la corres. La batalla de Salinas o Cachipampa. La verdad, chicos, es lo mismo porque Salinas está en español y Cachipampa es la versión quechua, se les podría decir. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que esto va a ser el 6 de marzo de 1538. ¿Y qué va a pasar aquí? Vamos a tener a los pizarristas, al líder ya como Hernando Pizarro, al que fue el rehén y dentro de los almagristas van a estar Orgoñes y pues en toda esta contienda, en esta batalla va a morir Orgoñes, el que lideró la anterior batalla. ¿Ya? Entonces, cuando esto pasa Almagro huye, huye al Cusco, se refugia en la fortaleza de Sacsayhuamá, pero luego es capturado por Gonzalo y Alonso de Alvarado. Obviamente, aquí fue una tortura total, ¿no? Porque es como que si a ti te capturaron y tú después capturas al que lo hizo, pues vas a querer venganza y eso es lo que sucede. y pues es decapitado Diego del Magro o Almagro el Viejo el 18 de julio de 1538. Su cabeza lo hacen pasear por la casa de Cusco. No sé por qué los españoles tenían esa intención tan sangrienta de mostrarlo en el público, ¿no? Obviamente lo hacían con la intención de que otros les tengan miedo, pero, o sea, no le veo el caso. Nos hacemos ver como que inhumanos. No sé. Bueno, pues ellos reaccionaron de esa manera. Y bueno, resulta que aquí Pizarro es dueño absoluto del Perú. Diego de Almagro o Almagro el Viejo es enterrado en la iglesia de la Merced, que parece entonces ser una iglesia incipiente, porque recién se están instaurando en todo lo que es el Perú, o en este caso Nueva Castilla y Nueva Toledo. Ahora, después vamos a ver lo que es el asesinato de Francisco Pizarro. Resulta que a raíz de la muerte de Diego del Magro o Almagro el Viejo, todos sus seguidores entran en una miseria y no solo eso, también son perseguidos por los pizarristas. O sea, hay una represaria enorme para todos ellos. Entonces, ellos viven en extrema pobreza, escondidos en la miseria con una vida paupérrima. Entonces, obviamente, también deja a su hijo Almagro el Mozo también en la miseria. Entonces, lo que pasa es que el 26 de junio de 1541, Juan de Rada, que es uno de los seguidores de Almagro el Viejo, se va a amargar, ¿no? junto a varias personas que vivían en conjuntos escondidos en Lima, se van a juntar y van a decidir asesinar a Francisco Pizarro, muchachos. Pero ellos lo que hacen es esperar a que Francisco salga de la misa matutina, o sea, la misa rutinaria que tenía todas las semanas. Y resulta que justo ese día no sale de la misa Francisco Pizarro. Entonces, ellos se avientan e ingresan al lugar. Y bueno, lo que hace Juan de Rada es darle una estacada en el cuello y así como que lo mata pero para que se muera de verdad ya le dan un golpezazo en la cabeza y así es que se muere Francisco Pizarro a los 75 años, ¿no? Entonces, ya de esto se entera la población porque cuando esto hacen va a haber gente rondando por el lugar por la plaza diciendo viva el rey muere el tirano. Entonces, con esta frase van a ir caminando y así es que se enteran de la muerte de Francisco Pizarro y teóricamente los almagristas quedan al poder de lo que es Lino. Así se da como que concluye lo que es la primera guerra civil entre los españoles, chicos. Claro, de nada sirvió matar a Tahuatlpa. Igual que aquí les da Héctor claro que sí. Hay viejos tiempos cuando leía la ideada. Me han hecho recordar esos tiempos muchachos. Gracias. Y ahora vamos a ver lo que es la segunda guerra civil. Aquí resulta que la corona se entera de todos estos acontecimientos y quiere ir a verificar. Dice, ok, vamos a enviar entonces al licenciado Cristóbal Vaca de Castro a que vea realmente si Pizarro está muerto, si está pasando todo lo que nos dicen que está pasando y entonces si realmente Francisco Pizarro está muerto, Vaca de Castro tiene que asumir el gobierno, ¿no? y resulta que Vaca de Castro llega y realmente Pizarro ya estaba muerto, entonces asume el cargo y ahí va a iniciar pues va a asumir lo que es el cargo y vamos a tener la batalla de chupas que se va a dar el 16 de septiembre de 1542 y Vaca de Castro o sea esta batalla o esta segunda guerra se podría decir que es ya no entre Francisco Pizarro o Diego de Almagro o Almagro el viejo sino esto ya se da entre Vaca de Castro versus Almagro el mozo ya entonces vamos a ver que el mozo fue degollado o sea no le duró mucho y enterrado en el mismo lugar que su padre donde fue enterrado su padre recuerdan recuerdan acabo de decirles en la iglesia de la Merced ya igual en el mismo lugar lo entierran entonces así como que simple nomás termina la segunda guerra civil y ahora vamos a ver lo que es la tercera guerra civil entre los españoles acá tenemos una nota en donde nos podemos apreciar que esta tercera guerra civil ya no es entre Francisco Pizarro o Almagro el viejo porque ellos ya están muertos tampoco es Almagro el mozo porque también está muerto sino esto se va a dar entre Gonzalo Pizarro el hermano de Francisco versus el pacificador Pedro de la Gasca ya entre ellos dos se da esto esta tercera guerra civil pero ¿cuáles son las causas? ¿qué pasó para que esto se diera de esta manera? pues bueno Carlos I de España promulga nuevas leyes de las indias en 1542 pero ¿qué implicaba las nuevas leyes de indias en 1542? pues terminar con el poder de los conquistadores y con ellos también los encomenderos porque ellos venían como que en un paquetito junto ¿no? y debido pero ¿por qué querían terminar con el poder de los conquistadores? resulta que como han visto todas estas guerras dijeron ¿saben qué? vamos a eliminar todo de raíz entonces ya no queremos más a los conquistadores y con ello se crea el virreinato del Perú teniendo como primer virrey a Blasco Núñez de Vela anótalo anótalo por favor porque esto también te pueden preguntar ¿quién fue quién fue nuestro primer virrey? pues ha sido Blasco Núñez de Vela se fue la Z para el otro lado Núñez de Vela ya entonces aquí comienza el descontento con los encomenderos ya porque les dije ¿no? los conquistadores vienen en un paquetito junto con los encomenderos que también tenían poder sobre tierras ya sobre chacras y todo entonces ellos tienen descontento porque pues se les iba a quedar se les iba a quitar todos sus poderes ¿ya? en ese instante cuando todo eso pasa Gonzalo Pizarro el que va el que va a liderar esta tercera guerra civil él está de lo más tranquilo en Charcas en una región en la región de Charcas y él está con con el cateo de las minas en eso ni siquiera está como que le baila bien pero llegan a él los encomenderos y ellos le dicen oye oye por favor tienes que liderar esta tercera guerra civil porque si no nos perjudica a todos así que si tú vas al poder nosotros te seguimos todos vamos a ir contigo dice y entonces como que él lo piensa y dice bueno ya entonces Gonzalo Pizarro se va a dirigir al Cusco cuando va al Cusco el cabildo de Cusco y lo nombran como capital general y ya pues no además le dicen los encomenderos a Gonzalo Pizarro que ya si ganan pues las cosas van a ir bien van a estar mucho mejor de lo que ya está así es que acepta a Gonzalo Pizarro lo nombran capital general y después vamos a ver lo que es el primer golpe de estado resulta que cuando se van a Lima se instala la primera audiencia ya vamos a ver a los oidores que son los oidores son aquellas personas que como que van a ver escuchar todo el proceso que hay y ellos son las personas que van a contar todo eso a los españoles se acuerdan del Tukuricu en el imperio incaico ya es como el Tukuricu igualito al Tukuricu ya mi libro me sale Carlos V ah ya les comento ya ¿saben por qué le sale Carlos V y Carlos I? es la misma persona solo que es Carlos I o Carlos I para España y es Carlos V para también sale Carlos V sí sí es ambos chicos tiene ambos nombres porque él es como digamos se acuerdan que los reyes anteriormente era de un rey o una reina o una princesa de un reino se casaba con el príncipe de otro y juntaban reinos ya eso es lo que le pasa a Carlos por eso es tanto Carlos V como Carlos I ya igual voy a buscarlo para que lo entiendan de qué reinos deriva y como que para un lado es Carlos I y para el otro es Carlos V ya entonces aunque sea había una lectura de eso donde explicaba bien bonito solo que a veces ya no doy esos detalles porque el tiempo es un poquito corto y como que eso igual pregúntenle a su profe de historia universal él les va les va a decir lo mismo que les acabo de decir de nada hija no te preocupes entonces dentro del primer golpe de estado se instala la primera audiencia audiencia en Lima vamos a tener a los tucuiricu en este caso como ya no estamos en la en el Tahuantinsuyo vamos a tener a lo que son los oidores y pues ellos apresaron y destruyeron al virrey Núñez de Vela muchachos eso es lo que pasa ya ¿por qué? ¿por qué lo apresan? porque era muy violento chicos era demasiado violento y bueno porque él también intenta trasladar el gobierno a Trujillo o sea como que se le dio y dijo ¿saben qué? Lima no me gusta y lo voy a llevar a Trujillo entonces como vieron todo eso los oidores no lo quieren lo destituyen del cargo y bueno es como que lo mandan a la isla de Lobos a Paita con el destino a España ¿ya? pero este señor no se quería ir a España entonces él desembarca en tumbes es como que se escapa y las autoridades proclaman a Gonzalo Pizarro gobernador del Perú y bueno él ingresa triunfante a Lima el 28 de octubre de 1544 pero mientras él está haciendo eso recuérdense que que este virrey pues había escapado ¿no? entonces él está organizando un ejército Núñez de Vela está organizando un ejército eso sucede y bueno después vamos a tener lo que es la batalla de Añaquito o Iñaquito lo pueden encontrar de cualquiera de esas dos formas por eso lo puse así esto se va a dar inicio el 18 de enero de 1546 y vamos a tener un versus entre el virrey que quien era ya pues ¿no? Núñez de Vela versus Pizarro Gonzalo pero Gonzalo ya porque su hermano ya está muerto recuérdense entonces vamos a tener que Gonzalo Pizarro va a ser todo una arenga para que lo apoyen y va a decir pues caballeros a pelear y defender vuestras libertades libertades vidas y haciendas bueno seamos sinceros que ellos solo peleaban por las haciendas pues no no les importaba nada más recuérdense que ellos están sedientos de oro dinero poder haciendas tierras eso sobre todo pero aquí triunfa o sea le sirvió le sirvió la arenga muchachos a Gonzalo Pizarro ya resulta que si le funciona gana y gana ya entonces muere el virrey y bueno lo entierran en la catedral de Quito y la corona nombra o sea la corona española nombra a Pedro de la Gasca como presidente de la RA que es la RA la real audiencia ya entonces desde Panamá Pedro de la Gasca va a comenzar a otorgar amnistías a los que se sometieron es como decir ok ya sé que han ganado pero es mejor que se sometan yo les voy a perdonar si se someten ahora igual han habido algunas personas que lo hicieron pero no del todo pues ha funcionado ya entonces después viene lo que es la batalla de Guarina aquí resulta que se da al sur de Charcas y aquí vamos a tener a Diego Centeno a favor de la corona en este caso a favor de Pedro de la Gasca que está viniendo en nombre de la corona sin embargo va a estar a favor de Gonzalo Pizarro va a tener un aliado que va a ser Francisco Carvajal denominado ¿qué es denominado chicos? ¿el brujo de los Andes? no muchachos no se confundan ya son dos personajes distintos es denominado el demonio de los Andes bastante cuidado muchachos porque eso también lo he visto en preguntas de admisión y normalmente marcas mal ¿no? porque te acuerdas del brujo de los Andes pero no te acuerdas del demonio de los Andes el demonio de los Andes era Francisco Carvajal y además son en dos épocas muy distintas chicos ajá entonces ¿qué pasa con Diego Centeno? pues terminaron con él chicos o sea lo fulminaron es decir que perdió en esta batalla porque Francisco Carvajal justamente por su denominación se le decían el demonio porque era sanguinario este señor era tremendo y entonces todo esto se da en la orilla del lago Titicaca el 28 de octubre de 1547 y bueno Centeno pues al perder huye a Jauja ¿no? esto es lo que pasa en Guarina y después vamos a tener lo que es la batalla de Jaquijawana Jaquijawana ¿qué pasa? cuando Centeno pierde no es que la corona se asuste ¿no? no es que Pedro de la Arasca se asuste todo lo contrario él va decidido y refuerza su ejército con Sebastián Benalcázar y Pedro Valdivia con ellos va a hacer o sea va a reforzar todo su ejército muchachos y el 9 de abril de 1548 más o menos a 5 kilómetros del Cusco fue más que una guerra porque eso se dice normalmente o sea van a decir que es una batalla ¿no? pero no ha sido tanto así sino va a ser un desbande ¿en qué consiste? resulta que 2000 pizarristas o sea esos que encomenderos que todavía le rogaron a Gonzalo Pizarro se van a ir al bando de la corona amigos eso sucede así son o sea cuando les conviene algo se van por un lado y si no les conviene se regresan al otro ya eso hicieron entonces más que una batalla fue un desbande se podría decir se fueron de un bando al otro bando ya y entonces Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal son apresados y bueno son decapitados en la plaza de Lima y al igual que pasó pues con Almagro a ellos también los hacen pasear ¿no? pero a ellos en Lima Almagro recuérdense que fue en Cusco entonces el pacificador ¿quién era el pacificador? Pedro de la Gasca ¿no? entonces él vuelve a España dice ok ya no me necesitan porque yo ya vine ya hice lo que tenía que hacer y ya me voy y cuando él se va resulta que ya la corona española está con su poder en nuestro territorio ya es afianzado es como que ya está instaurado de manera más eficaz en todo lo que es el Perú bueno Nueva Castilla Nueva Toledo ¿no? entonces eso sería la tercera guerra civil ahora vamos a pasar a ver lo que es nuestra cuarta guerra civil ya como que estamos llegando al final de todo esto ¿no? resulta que vamos a tener la batalla de Villa Curi ¿dónde se realiza esto? va a ser mireñica ay permiso antes de pasar a las batallas coménteme un poquito entre quienes fue la cuarta guerra civil pues les comento chicos la cuarta guerra civil va a ser entre Francisco Hernández de Girón versus la audiencia de Lima resulta que la real audiencia gobierna hasta el 12 de febrero de 1552 y vamos a tener a un nuevo virrey Antonio de Mendoza pero este señor llega y a los pocos meses se muere le habrá chocado pues ¿no? o que más causas habrán habido pero pues se muere entonces la real audiencia nuevamente ingresa al poder ya y bueno resulta que Girón está rayado está molestazo ¿por qué? porque hace una abolición del servicio personal de los indígenas es como que tú tenías a tus indios y todo ¿no? para que te sirvan y resulta que ya no más ya no vas a tener más indios que te den el servicio personal entonces eso se molesta Girón y dice no puede ser esto me afecta a mí y no solo le afectaba a él sino a los demás encomenderos como verán todas estas batallas y las guerras civiles han estado afectando a los conquistadores y los encomenderos que ya les dije que vienen en un paquetito juntos ¿no? entonces por eso también vas a poder encontrarlo en algunos exámenes como las guerras entre los encomenderos ya chicos así también es llamado entonces tenganlo bastante en cuenta y bueno Girón y los pobres del Perú o sea ¿por qué lo ponemos entre comillas? porque eso era para los encomenderos o sea ya una vez que ellos llegaron de por sí nuestros indígenas nuestra gente ya era pobre ya estaba en la miseria pero ellos se hacían llamar los pobres del Perú porque se suponía que les estaban quitando sus bienes que les pertenecía por derecho obviamente no es así pero ellos se sentían así entonces por eso la cuarta guerra civil es entre Girón los pobres del Perú o sea ellos ellos dos en conjunto versus la real audiencia ¿ya chicos? Francisco Hernández de Girón ese es el nombre completo versus la audiencia del INE entonces todo esto va a iniciar en la batalla de Villacuri el 31 de de marzo de 1544 ¿por qué? va a ser Hernández de Girón pues va a derrotar a Pablo Meneses que él está digamos que de parte de la real audiencia eso es lo que sucede sí chicos no se preocupen yo les voy a enviar este material sí sí yo les iba a hacer una PPT normal pero a veces es mejor cuando ves todo el panorama general ¿no? entonces eso les va a ayudar de manera más adecuada ya muy bien entonces continuemos vamos a tener después dentro de la cuarta guerra civil lo que es la batalla de Chukinga cuando inicia el 21 de mayo de 1554 ¿ya? ¿qué pasa acá? que en la quebrada de Pachachaca en Abancay bueno por Apurímac y cerca Andahuaylas se va a dar toda esta batalla ¿ya? y acá Girón va a derrotar a la real audiencia que va a estar digamos liderado por el capitán por el capitán Alonso de Alvarado ¿ya? y bueno vamos a también tener que la real audiencia defendió a Lima o sea es como que aquí fueron derrotados y automáticamente la real audiencia dijo ¿saben qué? vamos a blindar Lima de mejor manera lo vamos a hacer bien y pues como han defendido y han cercado todo lo que es Lima Girón ya no se atreve a ingresar a Lima entonces es como que lo deja ahí nomás se prepara eres de Andahuayles y te animo a escuchar claro que sí todo esto se está dando en nuestro territorio paréntesis recuérdense que todo esto se está dando de manera paralela a los incas de Vilcabamba ya no son dos cosas separadas muchachos están ahí entonces también después vamos a tener lo que es la batalla de Pucará aquí ya se supone que Girón ya no se atreve a ingresar a Lima pero la real audiencia se está preparando de manera concisa ya y derrotan a Girón muchachos el 8 de octubre de 1554 ¿en dónde? en el altiplano chicos ahí lo derrotan ya ya valió Girón y la real audiencia va a estar pues como que liderado por el arzobispo Jerónimo de Loaiza y el oidor Santillá ya muchachos entonces Girón es capturado en Jauja Melchor Bravo de Sarabia va a ser el nuevo presidente de la real audiencia y lo sentencian a muerte a Girón y Girón es degollado el 7 de diciembre de 1554 siendo la última batalla y aquí terminan las guerras civiles entre los españoles y o conquistadores y o también bueno conquistadores y o invasores y o también los encomenderos ¿ya? también vamos a ver más a detalle algunas consecuencias ¿qué pasó? bueno de por sí una consecuencia que ya hemos visto es que se mueren los conquistadores chao chao bye bye conquistadores y o invasores ya les digo de esa manera porque ya saben que para mí han sido ambos han invadido ciertos lugares y han conquistado otros también vamos a tener que en ciclos 17 van a desaparecer como clase los encomenderos o sea a causa de todas estas pugnas ya adiós encomenderos ustedes solo me han traído problemas dice la corona española entonces ya no van a tener tierras ya no van a tener derechos y a causa de eso se consolida la corona española y ellos van a enviar a sus propios funcionarios ya entonces cuando envían a sus propios funcionarios ya vamos a a tener otro tipo de instituciones instauradas en el virreinato de Perú porque aquí ya se instaura recuérdense que ya la corona se consolida y ya vamos a instaurar dos corregimientos eso es más o menos aproximado en 1560 ahí se comienza a instaurar una consecuencia de todas estas guerras es que hay una nueva institución que es el corregimiento que después va a reemplazar a lo que son las encomiendas a los encomenderos todo esto trae consigo otra consecuencia que es el incremento de la iglesia católica en cuanto a sus funciones ellos van a adoctrinar más a la gente y van a disminuir las creencias ancestrales es como que ahí recuérdense que aquí está dándose paralelamente todo lo que ya les había mencionado de lo que es la resistencia religiosa pero la iglesia católica va a ser tan sanguinaria que pues va a ser la extirpación de idolatrías recuérdense todo eso entonces van a disminuir todas las creencias ancestrales ya ahí estaríamos viendo las cuatro guerras civiles ya pero hay que ver otro tipo de consecuencias un punto importante por eso le he puesto de otro color los cambios que se da en esa sociedad ya ¿qué sucede entonces allí? va a pasar que va a haber una disminución demográfica pero profesora ¿por qué? o sea ya es obvio ¿no? va a disminuir en un 80% a la población por tres razones en especial ¿cuáles son? las epidemias el desgasto vital y las guerras ¿ya? entonces ¿qué tenemos? dentro de las epidemias vamos a tener a la viruela el sarampión la peste la gripe etcétera entonces todas esas cosas que antes no había en nuestro imperio van a aparecer también vamos a tener el desgasto vital o sea si tú en plena pandemia has estado en tu casa aislado con actividades que no son las mismas a las cuales tú estabas dedicado a realizar el desgasto vital se da entonces eso era lo que pasaba para la población de aquel entonces los indígenas ya no estaban en su zona de confort ya no estaban en lo que era su hábitat se podrían decir ¿no? ya toda su estructura había cambiado entonces ya no querían vivir habían abortos infanticidios recuérdense que los españoles torturaban a nuestra gente y también han habido suicidios pues ¿no? de por sí cuando una situación se sale de control muchas personas optan por la muerte y también de por sí lo que ya hemos visto las guerras todo eso hizo que la población demográfica disminuyera casi en un 80% profesora ¿cuál es la diferencia entre encomenderos y corregimientos? la verdad es que ninguna chicos porque al final teóricamente los corregidores estaban viniendo para eso para corregir los errores de los encomenderos ¿y por qué encomenderos? porque estaban encomendados a digamos evangelizar a nuestra gente ¿ya? para que hagan las cosas bien pero eso no les importaba lo que les importaba eran las tierras las riquezas o sea la corona española los mandaba con el fin de que hagan las cosas bien y ellos lo único que veían es su propio beneficio pero como la corona se dio cuenta que al final estaba todo mal dijeron ¿saben qué? ya no queremos encomenderos ya no existe los eliminamos y creamos otra institución que es los corregidores los corregimientos ¿no? que a la hora de la hora va a ser igual y hasta peor porque los corregidores van a ser la institución más sanguinaria que vamos a ver en todo lo que es el virreinato en ese proceso de conquista invasión y salida de ese proceso ¿no? digamos que van a tener ciertas variantes en sus funciones pero a la hora de la hora van a ser lo mismo pero ambos están viniendo con la finalidad de evangelizar o adoctrinar o aculturizar se supone que a nuestra cultura esa era el principal la principal función que ellos tenían pero como resulta que uno no funciona eliminan eso y ponen al otro y al final va de mal en peor porque los corregidores van a ser peores atrocidades que los encomenderos ¿ya chicos? y bueno también otra diferencia sería que la cuestión cronológica ¿no? que primero están los encomenderos y después vamos a tener a los corregidores como que eliminan uno y ponen otro ¿ya? pero como que las funciones están ahí o sea los mandan con una finalidad y al final hacen otro porque quieren sus beneficios personales no sé por qué me parece similar a lo que pasa hoy día con nuestra política ¿no? como que tienen una una finalidad los congresistas tanto el presidente todos ellos pero al final eso no hacen pues ¿no? lo que hacen es velar por sus intereses personales o por los intereses de su partido como lo hemos visto en todas estas guerras ¿no? hemos visto que los encomenderos acaso se fijaban por los indígenas o por cuántas cosas perdían en vidas y todo no ellos velaban por sus intereses personales entonces cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia no claro que no chicos no es pura coincidencia es porque si nos damos cuenta incurrimos en varias de las mismas cosas justamente porque no tenemos conocimiento de las cosas que han ido pasando a medida que van a ir viendo la historia del Perú se van a dar cuenta que hay cosas que se han repetido no solo una sino varias veces y no solo en el Perú sino en Historia Universal también van a ver eso ¿no? entonces que hay cosas que se han ido repitiendo hay errores que se vuelven a cometer y es porque no hay mucho análisis de todo lo que se estudia entonces es algo que yo les les digo es a todos mis alumnos a todas las personas con las cuales hablo es que aprender historia no se hace por una cuestión de que necesito ingresar sino es una cuestión de necesito cambiar yo como persona para no cometer los errores que otros ya hicieron ya entonces razón por la cual yo les enseño historia y yo no estudio nada relacionado con historia estudio otra carrera no estudio ingeniería pero es bastante importante chicos la historia como también la cuestión política no porque mañana postules a ser congresista o a ser presidente bueno si lo haces también ¿no? porque esperemos que ya conociendo la historia cambies ese punto ya no hagas lo mismo que hacen otros pero y si no lo haces también para que puedas discernir entre lo que pasa para que no te engañen ¿no? para que no venga alguien con su tupper y te lo regale para que no venga alguien y te regale algo o te regale palabras bonitas y te compre o sea la intención no es esa chicos ustedes tienen que buscar ¿ya? entonces ¿en dónde estábamos ya? la disminución demográfica por otro lado vamos a también tener nuevos productos ¿en qué consisten los nuevos productos? recuérdense que parece entonces nosotros teníamos nuestros animales autóctonos del lugar y ellos los españoles traen lo que son los vacunos el anar el cabrillo el porcino el equino y aves de corral esto es por el lado de la ganadería y por el lado de lo que es la parte agrícola vamos a tener la inserción de lo que son cereales legumbres hortalizas tubérculos y frutas ya dentro de los cereales vamos a tener trigo cebada centeno avena arroz etcétera también vamos a tener por el lado de las legumbres lentejas habas garbanzo etcétera vamos a tener hortalizas lechuga acelga col coliflor espinaca alcachofa y bueno entre otros apios espárragos todo eso tubérculos vamos a tener zanahorias nabos rábanos betarragas y bueno todo eso y frutas bueno entre frutas hay mucho más ya porque casi todo lo han traído naranja limón toronja etcétera ya y vamos a tener algunas otras cositas vamos a tener que en la parte técnica se va a hacer la inserción de la rueda de navíos del hierro recuerdan 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 en historia universal la la edad del hierro de los metales que creo que es la división de la historia ¿no? de la prehistoria también entonces vamos a tener el vidrio la bóveda el ladrillo el cal el arado y bueno un sinfín de cosas más y dentro de la parte de la religión muchachos vamos a tener un fenómeno de sincretismo religioso o aculturación que ya les había comentado en antes ¿no? que es el a ver ahorita los leo mejor ya chicos terminamos esta partecita y los leo y hablamos un poquito ya entonces dentro de lo que es el sincretismo o aculturación pues vamos a ver ese choque entre las dos culturas y como que hay es muy difícil ¿no? es muy difícil cuando hay un choque de culturas es cuando es como cuando tú que de hecho estás llevando el curso de inglés recién inicias en ese proceso de aprendizaje no es fácil entonces eso es lo que nos pasa a nosotros en aquel tiempo porque nosotros somos del idioma quechua o mal llamado quechua porque quechua es la cultura entonces los quechuas son nuestras personas nosotros hablamos lo que es el runasimi y pues viene alguien y nos impone el español y nos impone la escritura ¿no? entonces allí hay un choque al igual que cuando nos cambian a la religión cristiana ¿no? porque nosotros adoramos a nuestro sol a nuestro apu y adoramos a nuestros dioses andinos entonces ya hay un choque con la religión cristiana ¿no? entonces impulsa y bueno el adoctrinamiento ¿no? en donde te dicen que tener varias mujeres está mal porque recuérdense que solo ese ese factor era la poligamia era solo un beneficio que tenía el inca no lo tenían todos ¿no? pero igual o sea decían que hay cosas que está mal como matar a personas para los rituales ¿no? entonces todo eso ha sido un choque cultural que pues es el fenómeno del sincletismo ¿no? también vamos a tener lo que es el mestizaje social y cultural ¿qué es el mestizaje social y cultural? es ya digamos como cuando tú tienes un animalito de una raza y tienes otro haces que se crucen y ya sale un nuevo una nueva raza ¿no? en este caso llevándolo a nosotros vienen los españoles estamos los indígenas entonces ellos tienen hijos y a mestizos y el mestizo pues no solo va a saber lo del español sino también de la parte indígena entonces en todo ese proceso también vamos a ver que muchos de estos hijos no se no solo va algunos de ellos si van a optar por ambas culturas pero algunos otros se van a ir para el lado español algunos otros se van a ir para el lado indígena entonces es como cuando ahora ¿no? pasa eso ya tenemos diversidad y muchos no reconocen sus orígenes entonces es importante que por más que haya habido este mestizaje tú tengas el conocimiento de ambos y bueno la inserción de la moneda en la economía de mercado que antes no había eso recuérdense que su profesor Pedro les habrá dicho que antes en el imperio en Caico había todo lo que es el trueque ¿no? no había una moneda bueno en el pasado se decía que en las culturas habían posibles monedas ¿no? pero no no era como lo que nos habían traído los españoles bueno y también vamos a tener lo que es la desaparición o transformación de las instituciones andinas ¿no? que les había dicho entonces eso sería como que el panorama general chicos de toda la clase hemos tocado creo que los temas más importantes y fundamentales entre lo que es la llegada de los españoles de invasión o conquista de acuerdo a los lugares que hayan sido obviamente y pues las guerras civiles a ver ¿qué me dicen ahora? si vamos a ir a leerlos un poquito ah claro que sí hija encima es quichua no quechua claro que sí eso ya es españolizado se podría decir porque ya como les dije al inicio el quichua es tribo cálica o el runa simi ¿no? claro que sí les expliqué eso el ushananjampi eso no es del quechua solo diré eso sí como inca garcilazo de la vaga claro que sí recuérdense que hay otro escritor que es garcilazo de la vega entonces resulta que el inca el inca garcilazo de la vega cuando va a ser va a escribir literatura quechua este señor utiliza el nombre de garcilazo de la vega y en su publicación inicial va a ser como que su nombre de inca va a estar muy chiquito y va a decir garcilazo de la vega razón por la cual le compran y comienzan a leer ya así sucedió si no pues si ponía solo inca y ponía otro nombre entonces quien lo reconocía tal vez nadie ¿no? entonces utilizó un nombre claro él inicialmente quiso hacer valer sus derechos de español pero pues después no le funcionó como él quería y pues se dedica a escribir lo que es literatura quechua ¿no? el verdadero ajá claro que sí chicos recuérdense que el quechua incipiente se encuentra en lo que es la cultura caral ¿ya? si han visto lo que es caral han visto que el quechua es en sí de la costa ni siquiera era el idioma oficial del imperio pero después ya ha sido instaurado ¿no? como idioma global se podría decir pero en la sociedad inca no había pobres entonces ya claro como tal no porque todos tenían sin embargo había como cuando pagas tributo ya entonces pero el inca tampoco trabajaba si se daban cuenta entonces trabajaban todos en conjunto para ellos y una parte se iba para el supuesto estado recuerden 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 que no no solo era una labor del inca sino de los apos suyuyus también ¿no? por eso era Tawantinsuyu porque eran cuatro suyus cuatro gobernantes que veían con el inca también ya nos hemos pasado de largo chicos estaría super bien hablar con todos ustedes más pero ahorita solo les voy a dar cinco minutos para su asistencia allá sí el tema es muy interesante acá nomás ya lo puse porque si no no me olvido ya chicos creo que como que hay muchas cosas todavía de las cuales uno quisiera hablar y ya no hemos podido avanzar con los con las preguntas ¿no? sin embargo muchas de las preguntas están resueltas en todo lo que les he dicho ahora ¿no? ya como les dije la semana pasada no me dio el tiempo porque estoy ya en mi semana final de clases donde he estado con exposiciones pero ya esta semana sí se los voy a subir ya muchachos lo que sí he hecho es subirles la diapositiva y también lo que es la página del PRONAVEC por si quieren enterarse más sobre becas que está proponiendo el estado y también hay varias fechas para hacer las postulaciones del caso por favor chicos tienen cuatro minutos más para rellenar todo lo que es el formulario de asistencia ha sido un gusto estar con ustedes hoy y bueno les voy a enviar todo esto a su classroom claro está y pues gracias chicos por estar acá todos presentes y atentos ¿no? voy a esperar tres minutos más y creo que eso ya sería todo por ahí a ver les voy a poner esta parte en la pantalla ya porque creo que es aunque me han dicho que ya ustedes saben cómo cómo rellenar su asistencia bueno sin más chicos eso sería todo conmigo por el día de hoy chau chau Gracias por ver el video.